Como un día sin el sol, no una noche sin estresas, si es una ilusión que no puedes tenerla. Se desperta el furor, guardado en mi corazón, pero nadie me oye, en silencio cruzó, otra vez me mudó. Quiero curar mis heridas, pero no voy a enseñar, quiero quemar el veneno para poner la verdad. Así quiero sanar, con el cochizo profundo, sacando los gusarros, que me comen el alma, que me hacen llorar. Guardia de la verdad del amor, déjame entrar para decirme adiós, con todo mi corazón. Quizá no aguanto más lo que es la realidad. Por favor, guarda, guarda en mi corazón. De mi corazón. De mi corazón. De mi corazón. De mi corazón. Que si me estresas, que si es como la ilusión. Que no puedo ser del doggy. Cielo es el tan puro, no va a obrer mi corazón Pero nadie me hace resignación por favor Otra vez me mudó Quiero fumar mis heridas Pero no voy encima Quiero quemar el veneno Para poner la verdad Mas si quiero sanar Con el judicio profundo Sanando los dos años Que me tomen allá Que me hacen llorar Guardián de la puerta del amor Deja de entrar Para resignación Con mi corazón Que ya no aguanto más Lo que es mi realidad Guardián, guardián Mi corazón De mi corazón De mi corazón Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito mi expresión Guardián de la puerta Deja de entrar Guardián de la puerta del amor Deja de entrar Deja de entrar Para resignación Con todo mi corazón Con todo mi corazón Que ya no aguanto más Lo que es la realidad Por, 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 por Guardar, guardar De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón